Música Ya estás tan lejos de mí Si tú lo lograste con miel y regalcimame Y convertir en Dios en Dios No me ganas de ser feliz y siempre en tus manos Y se me hace conmigo y feliz que puede ser Es mi licencia, es tu lugar Y aunque nunca lo has amado, no olvides ser Y me dice que ya por favor, ya no me vale Que en el espacio ya no vale Y a decir que ya no sabe No nos llevo en el amor Que en el día y siempre La hora y ayúdame Es mi licencia, es tu lugar Y aunque nunca lo has amado, no olvides ser Y aunque nunca lo has amado, no olvides ser